A pesar de la medida cautelar por Indecopi, Defensoría del Pueblo pudo sorciorar el último sábado que el municipio de Sama continúa cobrando el ingreso a la playa de Vila Vila. El defensor señaló que se cerraron las vías adyacentes con piedras para que los vehículos pasaran obligatoriamente por la caseta de cobranza. Nosotros hemos hecho una supervisión el día sábado a todo el litoral tacneño y hemos determinado que en el único sitio donde hay una vulneración en el término de acceso a las playas es Vila Vila, en la cual están cobrando una presumible tasa o arbitrio, no sé cómo ellos lo denominan, en la cual están utilizándolo como mantenimiento de playas. Y eso sí es vulneratorio porque el artículo 73 de nuestra Constitución Política señala bien claramente que el acceso a las playas son de libre uso porque es un bien público, no se puede vulnerar este derecho. Y ellos lo están haciendo porque ellos cobran el impuesto predial, cobran los arbitrios y los arbitrios son por limpieza pública y ahí está inmerso el tema del mantenimiento y limpieza de las playas. Por eso que resulta totalmente vulneratorio esta cobranza. Nosotros automáticamente nos entrevistamos con la encargada de la municipalidad del anexo de Vila Vila exhortándole a que suspendiera este cobro debido a que se está vulnerando derechos de todos los ciudadanos que están haciendo uso de la playa, en este caso de Vila Vila. Es por eso que ella, muy acertada y por eso la felicitamos, tomó la mejor decisión y decidió suspender este cobro el día sábado. Entonces nosotros regresamos a las dos horas a ver si efectivamente se había tomado la medida como decía ella y efectivamente no estaban cobrando. Pero por ahí un poblador nos manifestó que ellos cobran generalmente los fines de semana y que los domingos vienen más vehículos. Es por eso que me comuniqué con el doctor Lipa a efecto de trasladarle esta preocupación dado que ellos ya han intervenido, ya han hecho una medida cautelar y ya se encuentran en un proceso de fiscalización sancionatorio. Entonces ellos, bueno, tomaron en cuenta esto y supongo que van a hacer la respectiva acción durante estos días o quizás allá ya lo han hecho. Eduard Vargas señaló que el municipio distrital solo puede cobrar arbitrios y cobranzas si son autorizados por el municipio provincial. Sin embargo, Sama no tenía ninguna autorización. Las municipalidades distritales emiten tributos municipales, llámense arbitrios, llámense licencias. Este tipo de cobro de arbitrios, licencias que ellos tienen y derechos que están facultados de acuerdo a ley, pero para poder ejecutar este tipo de cobranza tienen que estar debidamente ratificados por la municipalidad provincial. Eso está en el artículo 40, el artículo 45. Entonces, si una municipalidad distrital ejercita un cobro de algún tipo de derechos, licencias o arbitrios, no puede cobrarse que no está ratificado por la municipalidad provincial. Ese es un aspecto que vamos a supervisar este año, por ejemplo. Tengo entendido que son muy pocas las municipalidades que ha ratificado por la provincial. En consecuencia, cuando se emiten beneficios tributarios, en esta naturaleza punida, tiene que tomar muy en cuenta ese tema de la ratificación que está establecido de acuerdo a ley. Es por eso que nosotros en ese momento exigimos que nos muestren la ordenanza, que nos muestren el Tupa y obviamente que nos muestren la ratificación de este cobro por parte de la provincial. Y no nos exhibieron absolutamente nada. Todos los que estaban presentes en ese momento argumentaban de que recibían órdenes por parte del señor alcalde y de la gerencia municipal y que este cobro les había dicho el asesor legal o la asesora legal me manifestaron de que era legal. Entonces, consultando un poco con INDECOPI manifiesta que la medida cautelar es de cumplimiento inmediato y que el hecho de que sea impugnada una medida cautelar en la naturaleza administrativa como es la INDECOPI no suspende la ejecución del acto administrativo. En consecuencia, ha tenido que suspenderse el acto, pese a que está impugnada por la municipalidad. Y bueno, verificamos que efectivamente se seguía cobrando. En cuanto a la playa de Boca del Río, la Defensoría pudo comprobar que aún faltan trabajos de limpieza, que es agravado por la falta de conciencia en mantener las playas limpias por parte de irresponsables veraniantes. En el caso de Boca del Río no encontramos absolutamente nada. No había ningún problema con respecto a ningún cobro de acceso a la playa. Lo que sí nos preocupó profundamente es el tema de la basura, del recojo de la basura. Hay un recojo muy lento por parte de la basura en las playas. Y aquí también está muy el tema entrelazado, el tema de cultura educativa con respecto a limpieza. Muchos ciudadanos que asisten a las playas lamentablemente no tienen esa cultura. Botan la basura en cualquier parte, botan el papel en cualquier parte, existiendo tachos. Van a comer, llevan su comida, y hemos detectado por ejemplo algunas carpitas que hacen hueco en la arena y entierran la basura. Entonces se debe utilizar bolsas, metan la basura a una bolsa y métanlo al tacho. Yo creo que ahí estamos ayudando mucho al medio ambiente, estamos ayudando mucho a que los ciudadanos y personas de nuestro país puedan disfrutar de un día de esparcimiento tranquilo. Pero lamentablemente hemos notado que hay mucha basura, y no solamente en la arena, sino también en la orilla. Vemos flotando bolsas de helado, vemos flotando display. Entonces esas situaciones resultan muy dañinas para un litoral. Por eso que ojalá que los entes municipales hagan una campaña de orientación a la población. Porque es un tema estrictamente de cultura. Es cierto, la municipalidad también tiene la función de limpiar, pero tenemos que contribuir como ciudadanos todos.